... mmmm... ya se comenzamos por ahi creo que va bienvenidos creo que mas o menos hay va el turisti vamonos por fuera todas las chicas que tal saluden salita bienvenidos a otro nuevo video de las chicas jugamos vamos a jugar vamos a ver si le dicen que va poniendo bien estas cuestiones no yo no la voy poniendo a los no se usted va a decidir con a los chicas que vaya se la llevo con la mancera a los chicas al ultimo al ultimo vayan vayan por silapio quieta 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 muévase muévase para que agarre bien camínalo no se me quede ahi sentado no se me quede 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 hay 5 10 premios miren 10 premios y vamos y vamos a hacer una cosa como no tenemos pelotas este pelotitas verdad entonces vamos a jugar con estas cosas ehh ehh bueno bueno entonces miren cada uno va a tirar un tiro aquí hay que tener punterilla verdad como aquí no vamos a lanzar las cosas a modo si a usted le cayó cabal aquí le quedó aquí se ganó el guineo si le quedó allá el pintaguña osea pero tiene que quedarle en la rayita verdad y si queda fuera no vale si le quedó fuera entre medio no tiene que quedar justo en lo blanco lo que hemos marcado si esta es lo difícil te coge la punta va entonces vamos a ver dos tiros cada uno primero dos tiros primero uno después va la otra después la otra donde pasa la última va otra vez con la primera vamos a ver los premios están colgando la que le tire se puede llevarse el conflet que se lleve la leche al segundo porque si no quien sabe entonces agarra ahí todas las cosas si no me llevo el conflet donde va vamos jesse empiezo yo usted comienza a ver pégale al más gordo pégale al gordo lo siento verdad pero yo soy más panda que pico el hora ay 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 huémonos tiene que quedar a la raya miren la propia raya se le salió se le salió de la raya la cuestión va vamos o no ay 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 yo tampoco se sale se sale voy a pisar yo se le salió se le salió se le salió no tiene que pensar en llegar a jugar a eso y por qué pues imagínese usted y por qué nosotros con la mano panda le hicimos vamos Nelly hasta que gane la otra vamos a ver ay 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 no tenía cepillo dale a ver cepillo vamos a la segunda tres premios fuera no me ayudan, no fuimos, vamonos, vamonos, que bruto, dijo el chavo va, va, no quedo bien bien, pues le va pegando va, entonces, que yo me gané los ojos, vamos a quitar esta la Nelly, que es esto ay, que pesquita no, estoy en la pesquita la, usted y yo bueno, para que me arregle el miedo bueno, vamos a ver lo vamos a poner un poco más raro a como fue, pues saben que las chicas no vinieron las otras, para ellas se lo perdieron no, porque los premios eran para todos va, entonces vamos a poner el carcer, no hay problema bueno, seguimos, ¿quién seguía? usted, Ayote ayote se llevó el dinero a la Nelly bueno, vamos a ver se ganó la piedra se lleva la piedra yo le dije que yo venía panda mira, mira ese volado no me funciona a mí por Dios bendito que el pico es la lora el chile el chile el chile bueno, aquí están los premios los que ganaron el dinero el chile ¿quién está ganando chile? yo el guineo bueno, cada vez se complica más esta cosa van quedando los más mejorcitos ¿quién sigue? otra vez yo denis, aparte porque ahí en sus pies mira acá vamos a ver ay, ya ven yo le dije a denis para sus pies dale, para la leche para la leche me voy en el próximo vamos a ver y van a compartir perdí porque ya de ese ya estaba ganado sí se salió de control se la fue para otro lado ¡poder del cielo! se salió de control no pasa no pasa ¡ah no! quedan panca rota va, quita el complej y quedan dos tres tres quedan la moseca mucha la moseca mucha la moseca mucha la leche mucha vaya ya está la moseca mucha y va tirando ¡apá! ¡supía a denis otra vez! se fue se fue se fue salió y no dejó de de voy yo ¡ah! la leche la leche la leche miren 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 vamos a poner estos dos mas allá mas cerca es que esta piedra se echa jajaja bueno dejamoslo todo si a terminarlo vamos a ver fuera vamos ahí voy yo se quedó abajo se fue dele vamos jajaja era dentro o no afuera dele mauda vamos vamos rápido de 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 saludos y de 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 um ¡Gracias!